Gracias, presidenta. Señor consejero, ¿qué opinión le merece la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad que están ustedes diseñando? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Señora presidenta, señoría, me parece una prueba razonable, es la menos mala de la que hemos podido organizar en este momento, pero ya le avanzo que no me parece la fórmula ideal de prueba. Para un turno de réplica, la señora González Guerrero. Me parece increíble que un consejero de Educación se pueda permitir decir que esto es lo menos malo que han podido idear. Mire, señor Rey, ¿recuerda del día 21 de noviembre cuando yo le dije que era una auténtica vergüenza que a seis meses de la realización del examen de acceso a la universidad ni el alumnado ni el profesorado tuviese la más mínima idea de cómo iba a ser la prueba? Acto seguido, usted se vanaglorió de que esa misma mañana se había reunido en Madrid la Comisión General de Educación y que se había decidido que la prueba iba a ser lo más parecida posible a la PAO y que, por tanto, y leo textualmente sus palabras, se han aceptado todas, absolutamente todas y cada una de las tesis que esta consejería y este consejero han venido proponiendo desde tiempo ya inmemorial. Nos parecía que era lo razonable. Estamos muy contentos de que finalmente esta prueba se desarrolle así. Pues bien, aquí estamos, en marzo, a tres meses de la realización de la prueba, a dos meses y medio de que termine el bachillerato y lo único a lo que puede agarrarse la comunidad educativa es a un PDF, que no sé qué tipo de seriedad le otorga a usted, colgado en la página web de la Junta de Castileón y que informa de algunos de los acuerdos a los que ha llegado la comisión organizadora de la prueba. A tres meses están ustedes organizando la prueba. Este año, el profesorado que venía teniendo las reuniones de armonización en octubre, a principio de curso, para poder organizar y diseñar así el curso académico en función de cómo fuese a ser la prueba, las están teniendo esta semana. ¿Me puede decir, por favor, señor consejero, qué margen de maniobra y de organización tienen ahora los docentes para preparar a los estudiantes ante esa prueba que están ustedes diseñando ahora mismo y que será determinante para su futuro académico? Por otro lado, ¿le parece a usted de recibo que el alumnado solo pueda presentarse por inglés a la prueba y no por francés, asignatura que se cursa desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, es decir, durante seis años, y que es una de las que muchos alumnos y alumnas deciden concurrir a la prueba de acceso a la selectividad? Espero que rectifique, señor Rey, como ya han hecho, otras autonomías y le haga usted caso a la comunidad educativa, que ya le ha remitido numerosas cartas. El daño ya está hecho. Solo espero que al menos por decencia rectifiquen esto. Y ya por último, ¿le parece razonable que no se haya ideado una prueba de acceso a la universidad para los alumnos y alumnas que vienen del modelo LOE, los que han revetido segundo de bachillerato, por ejemplo, o los que no lo han superado el año pasado, y por tanto la solución chapucera que usted les dé sea que no haga falta que se presenten a esta prueba y que pasen directamente a la universidad? ¿No será esto un agravio comparativo con el resto de alumnos y de alumnas que sí que tienen que presentarse a la prueba y aprobarla para poder pasar a la universidad? Y además ya el dislate de los dislates es que no tienen que presentarse. Pero si los que hicieron la PAU el año pasado quieren subir nota media, pueden decidir presentarse a la EBAU. Pero ¿me puede decir cómo van a subir nota media examinándose de unos contenidos? Termino con esto, de unos contenidos y de un currículum que nunca han dado porque no pueden presentarse a la parte específica solamente, tienen que hacerlo al completo. Su gestión es calamitosa, señor Rey, y así se lo volverá a recordar la comunidad educativa de Castilla y León este jueves. Es de vergüenza. Para un turno de dúplica, el consejero de Educación tiene la palabra. Señora presidenta, señoría, entre los adjetivos tan gruesos que usted utiliza y la comparación que han hecho esta tarde con la señora Aguirre, estoy noqueado psicológicamente y me parece muy injusto, sobre todo lo que se refiere a la señora Esperanza Aguirre, muy injusto para ella que la comparen con un ser como yo. Básicamente, me gusta mucho su pasión, pero en este momento quizá merezca mejor causa, porque a esta fecha ya sabemos lo esencial de la prueba de acceso a la universidad. Solo falta lo más interesante, que son las preguntas concretas del examen, pero eso lo van a saber los alumnos el día del examen. Es verdad que quedan pendientes algunos flecos, menores, que tienen que ver con un órgano nuevo que se llama Comisión de Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad, EVAU, en fin, ahí no hemos ganado la verdad. Y es verdad que ahí sí se ha planteado la cuestión de los alumnos que saben francés o que han elegido como segunda lengua del francés y, sin embargo, tienen que examinarse. Si habían cursado el inglés como asignatura general, tienen que examinarse el inglés. La postura de la consejería en la COBAU y de la directora general de universidades era favorable a que cada uno pueda presentarse de aquello que sabe y no necesariamente de lo que cursa, pero han sido las cuatro universidades públicas que siguen siendo responsables de la prueba, junto con nosotros, las que se han opuesto. Así que está muy bien lo que usted diga, pero, en fin, aquí cada palo que aguante su vela, de igual manera que muchas de las cosas que usted ha dicho tienen que ver con el Ministerio de Educación. Yo estoy particularmente satisfecho porque hace un año teníamos una LONCE que establecía una reválida de bachillerato, que era un auténtico disparate con zancos, absolutamente, la prueba de bachillerato era un auténtico disparate, porque, además, permitía a cada universidad establecer pruebas adicionales. Es decir, para tener el título de bachillería había que hacer ese examen, con lo cual, alumnos que habían aprobado bachillerato, suspendido el examen, quedaban un año en ALVIS. Esto es una auténtica barbaridad. Lo que yo defiendo, he defendido, hace un año, luego, poco después, desde el Ministerio, se hizo una rebaja de eso, haciendo una prueba de la universidad más compleja de la actual, preguntando así, naturalmente, primero la filosofía, con un examen oral de inglés. En realidad, yo me opuse, junto con otras comunidades, a que eso fuera así, y sosteniendo que la prueba de la taxa de la universidad fuera lo más parecido a la del año pasado, como así es. Estoy contento, pero no es la fórmula ideal. Para mí, la fórmula ideal es una prueba estatal única de acceso a la universidad, no para titular bachillerato, sino una prueba, entre otras cosas, o sea, comprende usted, ¿no? Quiero decir, todos los alumnos que quieran entrar a la universidad tendrían que hacer una prueba estatal única. Entre otras cosas, porque las carreras con mucha dificultad de entrada, pensemos en las dos facultades de medicina, una catedrática de bioestadística de nuestra Universidad de Valladolid ha demostrado matemáticamente que hay una sobre representación de alumnos de fuera, en torno al 50%, cuando tendría que haber estadísticamente en torno al 25%, y los resultados de estos mismos alumnos son bastante más pobres que los resultados de nuestros alumnos, porque, como demuestra PISA y otros indicadores, la exigencia... González, escuche usted, por favor, escuche... Pide usted mucho, presidenta. Con el respeto debido, señora González. Pide usted mucho. Sí, pero no gesticule, por favor. Aunque no duerma la fiesta. Bueno, yo me doy por satisfecho. No, entonces, esto nos vendría muy bien que hubiera una prueba estatal única de acceso a la universidad, y yo espero que su grupo, también en Madrid, apoye algo así. Consejero tiene que terminar ya. Gracias. Gracias.